Los equipos como Quick Step, más organizados, con un auténtico líder en las llegadas masivas, ven la llegada de ahí, por ejemplo, de un Caja Rural o de un Murias como... ¿Y este dónde va? Apártate, chaval, que lo único que vas a hacer es tirarnos, ¿no? Y eso, lógicamente, para estos sprinters que se buscan la vida, todavía es mucho más complicado. Pero no por eso hay que rendirse, ¿no? Tú tienes que estar ahí, encontrarte el respeto y, bueno, sabedor que vas a encontrar esa hostilidad porque también están haciendo un trabajo para corredores más sprinters. No es lo mismo que lleve Nelson Soto ahí metiendo el manillar a que llegue, yo qué sé, Danny Van Poppel, que ya le conocen, ¿no? Y eso siempre es un dato a favor, una dificultad añadida para estos jóvenes sprinters que empiezan a luchar sus posibilidades en las llegadas masivas. Pero bueno, luego estos también están acostumbrados, eso no se rinde, ¿no? Es buscar la rueda, pues lo típico, estar cerca de Sagan, estar cerca de Elia Viviani o de alguno de estos corredores para luego, a ver si, según cómo vaya lanzado el sprint, en los últimos 500 metros, estar bien colocado y esperar esa distancia de 250 para a ver si hay suerte y poder sorprender a sprinters más carismáticos o más palmares. Llegando ya a Almasellas, los corredores, estamos viendo aquí a Tkowski también, la parte trasera del grupo. Lo que sí que se ve que entran ya un poquito de costado y prácticamente van a mantener ahora siempre la misma dirección. Yo creo que los tres corredores ya están, sí que, echando su pequeño pulso particular al pelotón, pero sí que poco a poco se va afilando la parte trasera debido al viento. Juan Carlos. Pues nos acercamos ahora al coche del equipo Emirates para hablar con uno que fue ciclista hasta hace muy poco, Paolo Tiralongo. ¿Qué tal, Paolo? Una pregunta, ¿cómo está Fabio Aru después de la caída de ayer? Fabio está bien. Oye, tenía un poco dolor a la esquina, pero bien, bien. Tiene moral para llegar a Madrid y hacer un buen resultado. Seguro que ha pasado mal anoche, ¿no? Sí, ayer fue una bruta caída, pero ha dormido bien, un poco de dolor, pero se va adelante. No estáis teniendo mucha suerte en esta vuelta ciclista a España, se cayó Simone Petili, ¿qué sabéis de él? Ya está mejor, ha empezado a hacer rodillo, ¿cómo está? Sí, Simone ahora está mejor, está ya entrenando un poco, y pienso que va a terminar también la temporada. Y la última, Dan Martín, ¿todavía no ha sido papá? Ancora no, pero la mujer está en hospital, porque estaba con dos niños en la TESA, pero yo pienso que se nos está a Jorni y diventa papá. Gracias, Paolo. Gracias a vosotros. Bueno, estaba mirando aquí un poquito, repasando cosas aquí de Lérida y la Vuelta a España. En 1963 se realizó una de las etapas más rápidas de la Vuelta a España. La Vuelta a España fue entre Zaragoza y Lérida de 144 kilómetros, donde ganó Jan Stabliski al sprint. Luego ya esa velocidad de 51,556 fue superada años más tarde, también una etapa en esta zona, entre Logroño y Zaragoza, donde Igor González Galdeano consiguió el triunfo en ese 2001, llegando a una media de 55,176, en esos 180 kilómetros que tenía. Como digo, toda esta zona de Lérida, Zaragoza, el viento siempre cobra mucho protagonismo, bien porque pega de cara o bien porque pega a favor o de costado, y hace que las medias a veces se disparen, o otras veces sean realmente las más lentas. Estaba buscando también porque me acordaba, yo creo que se llegaba a Lérida, perdón, a Zaragoza, una etapa donde el viento fue al contrario y llegaron prácticamente de noche los corredores a la capital Maña. Pero claro, cuando tienes la suerte, digo la suerte por los corredores, que es a favor, pues es verdad que te crea más tensión, pero el día se pasa francamente rápido. Este paso es un poco de un adoquinado muy suave, pero que se nota también como incomoda a los corredores, ya lo hemos visto anteriormente en la fuga. Schwarzman también ahí, pasando en esas posiciones de cabeza del grupo. Ahí vemos a Genier, otro de los corredores que está teniendo mucho protagonismo. Y estaba pensando, eso, en 1963, hacer más de 50 por hora, en este caso como yo de 51, 500, con un plato grande que tenían de 53 y el piñón más pequeño era del 13, tuvieron que ir como si estuviesen en un rodillo todo el pelotón ese día. Estamos viendo esta iglesia de Nostra Señora de la Marse, un edificio de cierto toque neoclásico en la Plaza de la Vila, proyectada por el arquitecto Josep Mas Dordal, que lo hizo con un estilo muy clásico, una simplicidad muy clásica y muy academicista. Bueno, pues queda poquito, la verdad es que está pasando rápido también la etapa. Sí. Ahí vemos cómo se ha estirado el grupo también al paso por esta localidad, y hombre, un poquito de atención siempre tienen que tener, y de hecho lo están teniendo, porque ven cómo los equipos se han ido agrupando también, sin gran tensión de momento, pero se han ido agrupando. Para que ahí Quick Step, pues lógicamente tiene también dos trabajos, un poco proteger a Enric, si es que puede suceder cualquier cosa, pero tampoco pueden olvidarse de eso, de que quedan 26 kilómetros y que hay que cazar a los tres corredores que marchan por delante, que entiendo también, Pedro, que estos están ya en la distancia en la que tienen que darlo todo, y siempre decimos que con el viento a favor es más difícil cazar. No, no, claro que es mucho más difícil cazar, es lo que estaba comentando de ese año de Stabliski, que tenía un desarrollo bastante más limitado ahora, pero rodar a 50 por hora es más fácil si el viento es a favor, y por lo tanto es más fácil, aunque sean tres corredores, pueden echar ese pulso. Siempre es desigual, pero un pulso un poquito más equilibrado, debido a la alta velocidad, porque ahí llevas todo el desarrollo, y a rodar a 55 kilómetros por hora, entre 50 y 55, lo que resta de etapa, y eso va a exigir al pelotón un esfuerzo, un esfuerzo extra, y a ver los que vayan un poquito relajados, que ante ese esfuerzo y un poquito, poquito viento que entre de costado, ya veíamos al pelotón estirado y se puede fraccionar el pelotón. Estamos viendo este aeropuerto de Alguaira, Alguaira, desgraciadamente con muy poquito uso. Tiene tres tiestas, ocupa una superficie de 367 hectáreas, en el municipio, como decía, de Alguaira. Alguaira. Dos diez, ¿eh? No sé, ¿tú crees que les pueden llegar a dar un susto? Pero va... Es que... El susto va a haber en el pelotón, porque... No, no, claro. Van a tener que dar gas, y se van a tener que poner a 60 por hora, y a 60 por hora... Y algún corte puede haber, ¿no? Mentalmente hay gente ya que está cansada de sufrir, y entonces, bueno, saben que les da igual llegar a cinco minutos más. Y ese acelerón, para echarles abajo, que yo creo que sí que les va a costar un esfuerzo de varios kilómetros, va a provocar que el pelotón se fraccione por esa alta velocidad que van a tener que realizar los hombres del Quick Step y del Bora, y del Trek. Juan Carlos. Como decíamos, es, junto a la de Madrid, la única etapa en línea sin ningún puerto de montaña, lo único que han hecho es superar, muy pocos, algún repecho, hace un momento, uno de esos con una pequeña entidad, y como tú decías, Pedro, con el viento a favor y el pelotón estirado, se puede romper en cualquier momento, y más le vale a alguno que no le pille despistado, porque toda esa subida, todo ese repecho, ya como Nizzolo, el sprinter del equipo Trek Segafredo, lo ha hecho a cola de pelotón. Ya veremos si es por falta de fuerzas, y porque estaba un poquito despistado y descolocado, pero sin duda es un riesgo para un equipo que hoy ha trabajado. Pero ahí estaba, en esa parte trasera, Nizzolo, que ya va recuperando posiciones en el pelotón, acompañado por Fabio Feline. Aquí ya se ve esa cara de esfuerzo, ¿no? Todo el mundo es consciente que el viento, aunque le falta un poquito más de intensidad, pero es favorable, y hace que la velocidad que sea tan alta, estos tres corredores la puedan mantener. Tienen que reducir esa distancia cuanto antes. Dejarles en un minuto, antes de que falten 10 kilómetros. Como pasen a 10 kilómetros con un minuto, van a tener que comprobar que se han relajado un poquito más de la cuenta. Sí, 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 estamos ahora ahí en esa zona. Es cierto que estas largas rectas, ¿no?, hacen que el pelotón, en principio, tenga dominada la situación, pero está claro que Bistrom, sobre todo Yel Gualé, son muy buenos rodadores. Es un cordón más ya de media montaña, pero bueno, al final es un holandés que también rueda bien, seguro. Mira ahí qué mallots tan bonitos, ¿eh?, que han colgado. Oscar Frey no los habrá traído ahí a atender. Fíjate, y lo que estamos viendo, que ahora aquí se tiene que apretar, y ya vemos cómo Sánchez también está subiendo, porque en algún momento podría llegar a producirse algún corte. Juan Carlos. Eso que yo os decía antes, desde ese momento de descoloque de Giacomo Nizzolo, también lo ha visto en el coche del equipo Trek, y ya descolgaron a tres corredores más para ayudar a Fabio Feline a llevar a Giacomo Nizzolo a posiciones cabeceras, porque hay esa sensación, ¿eh?, de que es un momento importante y peligroso de la etapa, y todos quieren estar colocados, como tú decías, por ejemplo, los Sanwe pensando en Max Valscheid para esa llegada con el gigantón.